Buenas noches y bienvenidos a esta actividad literaria del Centro Cultural Cubano de Nueva York, que da inicio al mes de marzo, Mes de la Mujer. Soy Mayra McCarthy, miembro de la Junta Directiva del Centro, y me complazco en presentarles a la profesora María Hernández Ojeda, quien nos introducirá al mundo literario de la escritora cubano-canaria Nibaria Tejera. María Hernández Ojeda, nacida en las palmas de Gran Canaria, es profesora titular en el Departamento de Lenguas Romances de Hunter College, CUNY, Universidad de la Ciudad de Nueva York. Su área de investigación es la literatura peninsular y trasatlántica del siglo XX. Le interesa el análisis de textos que cuestionan conceptos de esencialismo nacional dentro del locus geopolítico atlántico. En particular, estudia la relación literaria, histórica y cultural entre las Islas Canarias y América Latina. Otras áreas de investigación incluyen los estudios de género, teorías postcoloniales y la producción cultural de la guerra civil española. También se dedica al estudio de escritoras anarquistas de comienzo del siglo XX. Ha publicado dos libros sobre la escritora cubano-canaria Nibaria Tejera, una edición de la novela El Espíritu del Río de Juana Fernández Ferraz y varios artículos en revistas como Anuario de Estudios Atlánticos, Hispamérica e Ínsula, entre otros. En la actualidad, está investigando la participación de mujeres universitarias activistas en Nueva York durante la guerra civil española. Con ustedes, la profesora María Hernández Ojeda. Saludo a todos los presentes en esta ponencia dedicada a la obra de Nibaria Tejera. Me llamo María Hernández Ojeda, soy profesora de lengua y literatura en Hunter College. Estoy en el departamento de lenguas romances y doy clases sobre el siglo XX en particular. Quiero, antes que nada, dar las gracias al Centro Cultural Cubano de Nueva York y al Instituto Cervantes por esta invitación para hablar de la vida y obra de una autora que me apasiona. Y aunque no podamos charlar en persona, usaremos la tecnología de la mejor manera posible para hablar, para establecer un diálogo sobre Nibaria Tejera. Esta ponencia está dedicada a mi admirada Iraida Iturralde por la ingente labor cultural y académica que ha llevado a cabo en Nueva York para promover un diálogo fundamental tanto sobre Cuba como todos los países de habla hispana. Espero que en algún momento podamos cumplir ese sueño que hemos comentado varias veces con Iraida de organizar un segundo congreso en Nueva York sobre Nibaria Tejera con la colaboración del Centro Cultural Cubano de Nueva York y el Instituto Cervantes con Hunter College como la primera vez. Hablemos pues sobre Nibaria. Cuando Iraida me propuso hablar del pensamiento político en la obra de Nibaria Tejera lo primero que pensé es que era un reto. ¿Por qué? Porque Nibaria Tejera se autodefinía como apolítica. Ella se resistía cuando se le preguntaba por alguna ideología en concreto, pero sin embargo sus textos están creados en un contexto político muy concreto, ¿no? Y a pesar de que no se adscriban a ninguna ideología política en particular, tienen algo en común, algo muy importante, que es la resistencia al abuso de poder de parte de cualquier tendencia ideológica. Por eso titulé la ponencia una poética de resistencia porque Nibaria dedicó su vida a combatir el abuso de poder con una escritura inigualable. Sus textos reflejan esa evolución de una escritora que vivió tres dictaduras, que vivió un exilio de 50 años en París y es por eso que la escritura se convierte en una necesidad, ¿no? La escritura es su obsesión realmente. El barranco, sonámbulo del sol, huir de la espiral, y espero la noche para soñarte revolución, son los cuatro textos que vamos a comentar hoy, en particular hablando de la perspectiva política de estos textos, ¿no? Tengamos en cuenta que esa necesidad de escribir que surge en Nibaria Tejera emerge durante la guerra civil española, cuando su padre es arrestado por la fuerza de Francisco Franco en Tenerife, y su novela describe esta pérdida del padre, ¿no? Esa necesidad de escribir continúa y culmina con su condena del régimen castrista, del que fue agregada cultural hasta 1965. Entonces, una de las perspectivas en las que a mí me gusta situar a Nibaria es desde el archipiélago, porque Nibaria es todo isla, empezando por su nombre. Su nombre Nibaria proviene del latín, Ninguaria, ¿no? Significa Tenerife, ¿no? Porque es un topónimo, la locución Nibaria es un topónimo que se atribuye a la isla de Tenerife en el siglo I después de Cristo. El naturalista romano, Plinio II, fue el primero en dar testimonio sobre las Islas Canarias, en las que relata cómo Anón, el general de los Púnicos, se refiere a Ninguaria o Nibaria por sus nieves eternas que cubren el pico más alto de España, el Teide. Y aquí tienen una cita que proviene del texto de Plinio, Historia Natural. Tengan en cuenta también que el hermano de Nibaria se llamaba Tenerife, que Tenerife es el nombre nativo, ¿no? De los nativos de las Islas Canarias antes de la colonización. Así pues, ven que sus padres desde el comienzo los conceptualizaron como Islas. Y luego, claro, el archipiélago, el archipiélago Nibariano consiste, por supuesto, en la isla de Cuba en la que ella nace en 1929. Ahora les hablo de la fecha porque esa es otra. Nace en Cien Fuegos. Luego continúa con la Guerra Civil Española, como dijimos, porque ellos vivieron, estaban viviendo la familia en Tenerife, cuando la guerra estalló, en 1936, y fue cuando Nibaria va a experimentar ese momento traumático en su vida, cuando arrestan a su padre. Luego hablaré un poco más sobre su experiencia vital y cómo se refleja en el barranco. Y, cómo no, el exilio de París, que yo lo conceptualizo como la Ile de France, ¿no? Que, claro, no está rodeada de agua, pero es una isla en la que Nibaria se va a refugiar durante 50 años. Con respecto a la fecha, les digo que es un tema a tratar porque Nibaria siempre me daba una distinta. Yo conocí a Nibaria Tejer hace muchos años gracias a Pío Serrano, hablaré un poco más adelante, y cada vez que le entrevistaba y le preguntaba una fecha, me decía, nunca me dijo 1929, eso me lo dijo su hija Rauda, pero Nibaria me decía 1933, 1930, 1934, y una vez le pregunté, pero Nibaria, ¿cuándo nació usted? Dice, me gusta dar misterio a mi nacimiento. Entonces, yo he puesto aquí en 1929, pero en realidad verán en otros documentos distintas fechas aproximadas, ¿verdad? Continuamos hablando de la obra Nibariana, de unos conceptos que quería matizar antes de empezar a hablar del pensamiento político en las cuatro obras que señalé. En primer lugar, el sol. El sol como símbolo aparece en toda la obra de Nibaria Tejera. Se dan un conjunto temático de palabras relacionadas de forma negativa con la influencia y el influjo del sol. El sol como personaje entabla una lucha sin tregua sin tregua con los protagonistas de los textos nibarianos. Este enfrentamiento comienza en Tenerife, que aparece a menudo el personaje del sol en el barranco, y continúa con la asociación de este sol durante la dictadura batistiana y castrista. Por otro lado, quería comentarles algo muy, muy importante, en mi opinión, que es la influencia que ha tenido Nibaria Tejera en el arte contemporáneo en Francia. Si bien sabemos aquellos que conocemos su obra y que la estudiamos y conocemos el valor, somos conscientes de que ella permanece invisible en el canon en general de las letras hispanas, a pesar de que es un clásico para muchos de nosotros. Pero en Francia, curiosamente, varios artistas contemporáneos han utilizado su obra para realizar instalaciones audiovisuales, como es el caso del grupo Sara Pascal, que utilizó Huir de la Espiral, para crear esta performance por toda Francia. Y otro ejemplo es un grupo musical que utiliza la letra de uno de sus poemas, cada hombre, para una canción que ellos publicaron en su álbum C'est Soir La. Entonces, me parece importante ver la continuación que tiene Nibaria en los jóvenes en Francia. El último punto también es controvertido, porque Nibaria no se consideraba en absoluto feminista. Cada vez que hablaba con ella sobre este tema me decía que ella no escribía para denunciar nada como mujer, que ella no se relacionaba con ese concepto. Sin embargo, mi lectura de su obra, yo considero que ella fue una pionera feminista bien importante. La trayectoria literaria con respecto a la producción y recepción de sus obras se caracteriza por ese aislamiento en un mundo literario masculino. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos donde la voz de Nibaria resalta por ser una de las pocas voces de mujeres. Por ejemplo, en 1954 se publica el primer capítulo del Barranco en la revista Orígenes. Todavía no había salido el texto en su entero, solo se publica el primer capítulo. Entonces, solo se encuentra otro nombre de mujer en el sumario del número 35 de esta revista. Fina García Marrús, que es poeta, ensayista y colaboradora habitual de la revista, y Nibaria. Del mismo modo, en el número uno de la nueva revista cubana, en 1959, Nibaria está rodeada de muchos escritores reconocidos, Fernández Retamar, Fayad Hamid, Tomás Gutiérrez Alea, entre otros, pero ella es la única mujer. En la antología de la novela cubana de Lorenzo García Vega, aparece Nibaria, entre los grandes de la literatura cubana, la aplastante mayoría hombres. Por otro lado, ya en los años 80, en la colección Biblioteca Básica Canaria, en la que se va a publicar El Barranco, en el año 89, en ese momento existían un total de 50 escritores, y de ellos, tres solamente eran mujeres, uno de ellos, Nibaria. Hoy esa colección, esa Biblioteca Básica Canaria es mucho más amplia y recoge voces de mujeres, pero estoy hablando en los años 80, ¿no? También Nibaria fue pionera con su texto Sonámbulo del Sol. Fue la primera mujer en obtener el premio Biblioteca Breve 6 Barral, fíjense que desde 1958 a 1972 tuvieron lugar esas primeras convocatorias. De los 12 escritores premiados, Nibaria Tejera fue la primera, además de ser la única en conseguir ese galardón hasta ese momento, en 1971. Hay que esperar 28 años más, en 1999, para que se vuelva a convocar ese premio porque se dejó de convocar, y en el año 2001, Juana Salabert va a ser la segunda mujer tras Nibaria. En su texto, Espero la noche para soñarte revolución, cito aquí, debajo de la columna de Pionera Feminista, unas palabras que ella escribe, la autora. La narradora expresa la impotencia que la protagonista, denominada ella, por más genérica, ante una sociedad de hombres no encaja, y dice, imposible escapar a su destino de mujer enclaustrada en una sociedad de hombres entrenados por muchos siglos. Tanto la protagonista como la propia Nibaria no logran encontrarse en un espacio masculino donde la voz femenina no tiene lugar. Entonces, a pesar de que ella no se considera feminista, en mi opinión, su trabajo rompió muchas barreras y es indudablemente una pionera Nibaria. Nibaria. Les voy a hablar brevemente, les voy a mencionar, para aquellos de ustedes que no conozcan su obra, Nibaria dibujaba, además de escribir, ella vivía con su compañero Antón González, y además de dibujar, escribió poesía, estos son sus libros publicados, desde el primero en 1949, Luces y Piedras, publicado en Cuba, hasta Rueda del Exiliado y Martelar, ya viviendo en París. Y realmente cuando hablamos de la obra narrativa de Nibaria, no es una obra narrativa tradicional, y vamos a hablar de esto ahora cuando empecemos a diseccionar los cuatro textos. Nibaria publicó en su vida cinco textos narrativos. Ella decía que era un poco Juan Rulfo, es decir, tardaba mucho y escribía pocas obras, pero le dedicaba todo, ¿no? Entonces, su primera obra canaria fue El Barranco, luego hablaremos de la trilogía cubana Sonámbulo del Sol, Huir de la espiral, que aquí está en francés, y Espera la noche para soñarte revolución. También publica, un año antes de morir, su última obra Buscando Otro nombre al amor. Lo que escribo en la cajita, en negro, es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es, todas sus obras narrativas se publican primero en Francia, antes que en ningún país de habla hispana. Y para ello, tienen que ser traducidas, porque Nibaria escribe en español. Entonces, es muy importante la influencia de los editores, los traductores, y del mundo literario francés para la obra de Nibaria. El Barranco de Nibaria Tejera fue el motivo por el que comencé a indagar en su obra. Cuando lo leí por primera vez, allá por los años noventa, finales de los noventa, creo, me surgieron muchísimas preguntas. ¿Dónde estaba este libro? Que nunca lo había leído en mis clases de filología. ¿Cómo es posible que haya un texto sobre la perspectiva de la guerra civil en Canarias, publicado en el año 59? Es decir, fue el primer texto publicado sobre la guerra civil española desde la perspectiva canaria. Y me impactó el poder evocativo del texto. Entonces, a partir de esta lectura es cuando yo me preocupo por leer la obra de Nibaria. Y El Barranco, para resumir brevemente, es una novela corta, narrada en primera persona, desde la óptica exclusiva de una niña que puede tener unos siete u ocho años. No se dan fechas, no se dan meses, no se conceden los nombres de la mayor parte de los personajes, como ocurre en la obra de Nibaria en general. Y de esa manera, Nibaria Tejera va a universalizar el sufrimiento colectivo que engendra esta guerra civil en España. Sí se conoce el lugar y el espacio es un protagonista dentro de la obra. El lugar de los hechos es la ciudad de la laguna en la isla de Tenerife. Y es una ciudad que históricamente representó el segundo núcleo más importante cuando las fuerzas de Francisco Franco tomaron en el golpe de estado las Islas Canarias. Como bien saben ustedes, las Islas Canarias fue el primer espacio geográfico español del que, surgiendo del norte de África, que atacan los rebeldes, las fuerzas nacionales. Sin duda, la laguna es el espacio principal de estos acontecimientos y, como les dije antes, también es protagonista y testigo de lo que ocurre. Antes, la niña, la protagonista, no da descripciones históricas, no da una visión de la guerra tradicional. Lo que nos ofrece es el impacto que la guerra tiene en un niño mediante su escritura poética. Ella entonces habla de la laguna antes y después de la guerra. Antes del golpe militar, la laguna era Itenerife. Era un espacio de juegos, de familia, de celebración. Describe cómo trabajaban en los molinos del gofio, cómo se trabajaba en la ardería. Y después de la guerra llega el miedo. La guerra en sí es la antagonista. Tiene su propio rol en la novela y comienza... La niña, al principio, no entiende lo que es una guerra y lo expresa de manera muy poética. Y al final de la obra descubrimos cómo la guerra ha ganado. La antagonista ha ganado. El miedo ha ganado. El horror ha ganado. Entonces, es importante saber desde el punto de vista político que al comienzo de la guerra civil los habitantes de las Islas Canarias sufrieron una represión especialmente dura debido a la necesidad de mantener esa zona totalmente controlada. porque fue el primer espacio en controlar. La represión franquista en Canarias fue ejecutada por el ejército, la guardia civil y las organizaciones paramilitares. Entonces, en Tenerife, el ejército nacional, los rebeldes que atacaron el gobierno de la república, de la segunda república, actuaron con violencia, con firmeza durante las primeras horas del 18 de julio, lo que provocó un éxito inmediato en este ataque. Y habrá detenciones inmediatas desde el mismo 18 de julio. Se producen arrestos y se van a ocupar diferentes espacios para emplazar a los arrestados como los almacenes de plátanos, barcos. Y esto que leemos en los libros de historia lo describe Nibaria desde el punto de vista personal, de su propia experiencia. Su padre, Saturnino Tejera, fue arrestado por las fuerzas nacionales, por las fuerzas rebeldes. Y esa violencia, esa pérdida va a ser traumática para la niña, para Nibaria Tejera, y va a ser el catalizador de que comience a escribir, ¿no? De que narre su experiencia mediante la escritura. Sabemos que Saturnino Tejera logra escapar en un barco a Cuba en 1944 gracias a la ayuda que tiene del cónsul cubano. Pero morirá pocos años más tarde debido debido a cómo se encontraba físicamente tras haber sido arrestado por tantos años, ¿no? En la novela, sin embargo, el final es abierto. La protagonista en la familia recibe un telegrama diciendo que el padre ha sido exiliado a la península ibérica 40 años. No se sabe si el telegrama es verdad o si ha ha terminado en el fondo de un barranco, tal y como lo describe ella, ¿no? Ella teme por todos estos hombres y mujeres que son arrojados al tanque abajo o a distintos barrancos en la isla. Entonces, como les comentaba anteriormente, más allá de bandos políticos, más allá de ideologías, esta obra evidencia el horror incomprensible que tiene la guerra en la niñez, una marca vital de la que nunca se va a librar ni varia tejera. Aquí vemos una cita del barranco en la que dice, la guerra sigue, pero cada día se hace más íntima y organizada. Dice abuelo que se vuelve doméstica. Ya no es una bulla en la calle como en los días que estalló el movimiento. A lo largo de la novela, la protagonista usa términos que ella misma reconoce, no comprende, ¿no? Como pelotón, movimiento, ejecución, etcétera. No cabe duda de que el texto de ni varia tejera, el barranco, recoge la experiencia colectiva del dolor humano de una forma extraordinaria. Sabemos, todos los que, si ustedes han leído otros textos o han visto films, películas sobre la guerra civil, se habrán dado cuenta de que hay muchos textos que utilizan o que recogen la experiencia de los niños en la guerra civil española, ¿no? Es un motivo temático recurrente. Yo lo enseño en clase y realmente los estudiantes aprecian este tipo de textos. En español tenemos Crónica del Alba, El Camino de Miguel de Libes, Si te dicen que caí, Primera Memoria de Ana María Matute, que tiene muchos puntos en común con El Barranco. Y es una novela muy conocida en España, forma parte del canon y hay numerosos elementos comparativos, ¿no? Primera Memoria se publica el mismo año que El Barranco, en 1959. Tienen lugar en una isla. El Barranco en Tenerife, Primera Memoria en Mallorca. La voz narrativa es una niña adolescente, una niña, niña adolescente, en El Barranco es Matia, y, perdón, en Primera Memoria es Matia, y en El Barranco es la voz anónima de esa niña que narra su propia historia de soledad. Yo utilizo El Barranco en mis clases, tanto en inglés, en la traducción de Carol Meyer, como en español, según el tema de la clase. Y les puedo asegurar que los estudiantes siempre me escriben al final del curso que fue uno de sus libros favoritos, porque tiene un alcance universal, ¿no? Les ayuda a entender la experiencia de la guerra desde el punto de vista de un niño. Aquí les dejo una cita sobre El Barranco, en una entrevista de Belguis Cusa Male, que me parece significativa. Mi infancia se relaciona con la guerra civil de España, la prisión del padre, los cambios incesantes del lugar, buscando refugio, la desintegración familiar consiguiente, las vivencias fragmentadas como único aliento. No hubo jardines, ni juguetes o juegos, ni otra perspectiva que las visitas alternadas al emparedamiento de la cárcel, o la larga línea de la calle hasta donde ella tocara el infinito allá al fondo. Y en su escritura, Nibaria va a resistir ese abuso de poder que comienza en su vida de forma muy temprana. Y para resistir este abuso de poder, en este caso a la dictadura fascista de Francisco Franco y al golpe de estado de los nacionales, lo va a hacer con la mejor arma que ella tiene, que es la escritura. La novela Sonámbulo del Sol tiene lugar en La Habana, Cuba. Y como les dije al principio de la charla, Nibaria Tejera nació en Cuba, pero es la isla que menos habitó. La autora de Sonámbulo del Sol vivió en Cuba un periodo de 10 años, de 1944 a 1954, antes de cruzar el Atlántico. Cruza por primera vez el Atlántico hacia París, en ese viaje a la capital francesa, y luego retornará de forma intermitente durante su etapa de participación en la Revolución Cubana. Y su etapa de participación tiene lugar entre 1959 y 1965, que es el momento en el que deja su compromiso con el régimen cubano al dejar su puesto como agregada cultural. Este texto, como todos los textos de Nibaria Tejera, es increíble, es fascinante. Recibió el premio Breve, Biblioteca Breve 6 Barral, en 1971, y fue un premio muy polémico. Hablaré de esto en un minuto. En esta obra, el protagonista es un afrocubano que vive en La Habana, verbaliza la desesperación colectiva que existe en esos años. Él está intentando buscar trabajo sin éxito a lo largo de toda novela. Hace un recorrido por La Habana, intentando buscar empleo, y ante todo La Habana se representa como un espacio de soledad. Si Delfiro es el nombre del protagonista y es la principal figura de esta historia, en esa búsqueda inacabable de empleo, tenemos que tener en cuenta que tiene lugar durante la dictadura batistiana. Como les mencioné al principio, el sol es un personaje fundamental, y este sol persigue a Si Delfiro, le adormece, le inmoviliza por todas las calles que atraviesa en La Habana. Entonces, el diálogo que surge a lo largo de esta obra, totalmente experimental, desde un punto de vista lingüístico, no es una obra tradicional, un texto narrativo tradicional, es absolutamente experimental. El diálogo se torna en una crítica, una crítica a Fulgencio Batista, una crítica a Trujillo. En Sonámbulo del Sol hay un pasaje en el que Trujillo, como personaje, recibe una condecoración de la mano del dirigente cubano, y el interlocutor que estaba hablando en ese momento con Si Delfiro, comenta con resignación, y yo me pregunto, chico, me pregunto cómo se las arreglará este tipo, para llevar 30 años gobernando. Fernando, ¡ja!, 30 años viejo. Hay una liberación discursiva, ¿no?, que alcanza un clímax en la novela cuando se desautoriza simbólicamente a los dictadores, como caricaturas, ¿no?, son como dibujos caricaturizados. Cito, y ahí tienes los ejemplos en Trujillo, en Batista, los dos dictadores, los dos con grandes barrigas, con pies planos, con hongos en los pies, una raza especial, te digo, una raza especial, los dictadores. Y aquí reconocemos, ¿no?, en la voz narrativa, reconocemos las preocupaciones de la propia autora. Nibaria Tejera, para ella, el peso de la dictadura y de las múltiples dictaduras se va a convertir en una cicatriz vital. Como mencioné antes, el sol y la dictadura son paralelos y no dejarán de ejercer su poder incluso en la última sección de Sonámbulo del Sol cuando la ciudad se paraliza debido a una huelga general, una huelga que finalmente fracasa, ¿no? Y al final, Sidelfiro, en su historia, no hay cambio. Al igual que en el barranco, no hay salida, ¿no? En Sonámbulo del Sol, de igual forma, no hay espacio para las oportunidades laborales, en este caso, una mejor vida, en el caso del protagonista. Y estos recorridos urbanos lo van a hacer todos los protagonistas de las obras narrativas de Nibaria Tejera. Ya sea una niña, ya sea un trabajador afrocubano, ya sea un exiliado, todos van a hacer un recorrido por distintos espacios urbanos intentando encontrar un sentido a su propia vida. Les comentaba antes que Nibaria Tejera utiliza una escritura experimental. Comienza aquí, ya empezó en el barranco, pero aquí hay una explosión, ¿no? De una narrativa eminentemente lírica que llegará, que continuará con huir de la espiral. En Sonámbulo del Sol, la ciudad aparece como un aparato, como un centro de poder, y este poder se expresa en términos de lenguaje y escritura. Les voy a mostrar esta cita del libro, bueno, perdón, esta cita de una entrevista que Nibaria Tejera le concede a William Navarrete en la que discuten el libro, su texto, Sonámbulo del Sol. Cuando llegamos a Cuba, recuerdo la multitud que aclamaba al presidente electo Ramón Grau y San Martín. También recuerdo el sol terrible que me cayó encima. De este sol y su impacto en mis ojos, algo quedó, al punto que en otro de mis libros, Sonámbulo del Sol, es este el personaje principal. Un sol que es también para el personaje símbolo de la dictadura que le persigue, le ahuyenta y le enloquece. Corresponde entonces a la dictadura de Batista y a la misma turbulencia de la isla, como si sol y dictadura hubieran quedado asociados para mí. Y quedarán asociados estos conceptos para siempre en la vida y la obra de Nibaria Tejera. Algo que quería comentarles es el hecho de que el premio que recibió Nibaria Tejera en 1971 no le otorgó ninguna visibilidad a diferencia de todos los escritores anteriores para los que fue una plataforma. En este caso Nibaria continuó en una situación de ostracismo dentro de la literatura en letras hispanas y en varias entrevistas ella hace referencia a este hecho. Y según Nibaria el motivo por el que este premio no la ayudó es doble. Por un lado fue un premio escándalo porque en Seix y Barral cada uno de los editores votó de forma diferente. Uno pensaba que como se había publicado ya en francés hacía unos meses no debería recibir el premio y el otro editor apoyaba absolutamente la votación. Eso es por un lado uno de los aspectos más controvertidos. Por otro lado el hecho de que cuando se publica Nibaria acababa de dejar la revolución hacía tan solo 5 o 6 años. Y muchas de las críticas que se le hacen muchas de las entrevistas que salen que yo leí no tienen nada que ver con el texto tiene que ver con la posición política de Nibaria Tejera porque ella afirma que en ese momento muchos intelectuales todavía seguían creyendo firmemente en el régimen cubano y eso le afectó el haber sido exiliada el haber dejado su puesto de manera reciente. Le hacían preguntas como ¿cree usted que Sonámbulo del Sol es una obra de lectura revolucionaria? ¿Es una obra popular? ¿Qué hace un cubano en París? Ninguna de las cuestiones que se les hace es en referencia al texto están relacionadas con la visión política de ella y ante estas acusaciones Nibaria Tejera afirma que su ruptura con el régimen cubano le causó problemas a la hora de que su obra fuera reconocida. Pasamos ahora a hablar de un texto Huir de la espiral que se sitúa en la Isle de France es decir, no es una isla Técnicamente no corresponde a la definición geográfica de isla pero es indudablemente y desde el punto de vista metafórico el refugio para Nibaria Tejera por varios motivos uno de ellos que no se disfruta del sol como en otros espacios que ella habitó en la Isle de France en París Nibaria Tejera vivió 50 años y su texto Huir de la espiral lo primero que llama la atención cuando abrimos y empezamos a leer este texto entre comillas narrativo porque incluso corresponde mucho menos que Sonámbulo del Sol a la definición de narrativa tradicional lo primero que llama la atención es el caos el caos lingüístico el caos narrativo poético que el lector debe desentrañar para seguir la historia del protagonista Claudio Tiresias Blecher no voy a adentrarme en un análisis profundo de este texto porque honestamente ya me he pasado de tiempo entonces voy a intentar ser breve y ceñirme a la idea al tema que corresponde para esta ponencia bueno en la introducción de la edición del barranco en 1989 Claude Cuffon que fue una figura muy importante en la vida de Nibaria Tejera transcribe un fragmento de una carta que ella le escribió yo conservo muchas de las cartas de Nibaria y son un tesoro para mí cito todo Huir de la espiral es la historia de un errar sin fin el de Claudio Tiresias Blecher un personaje a la búsqueda de su identidad él propone un pensamiento fresco aunque de apariencia laberíntica que lleve a meditar desde otros ángulos y con otra perspectiva el destino del hombre fin de cita este texto Huir de la espiral conlleva un sin fin de símbolos referencias culturales tiempos históricos y fronteras literarias mediante el símbolo de la espiral el tema central se determina en esa obsesión que tiene el protagonista por existir en la miseria que significa ser el mismo Claudio Tiresias Blecher es una obsesión por la búsqueda de otras conciencias que para Nibaria Tejera se origina en la lectura de Nathalie Sarot en 1959 Nibaria Tejera publicó un artículo titulado Nathalie Sarot un primitivo de la vanguardia en el que expresa una gran admiración por esta escritora francesa y concede porque ella porque Sarot concede a todos sus personajes a su escritura el multiplicarse en la medida en que se multiplica nuestra imagen de los otros y en que nosotros nos multiplicamos Nibaria siguió aferrada a esta idea décadas después sigo siempre fiel a su discurso y a su concepto de escritura que desde el punto de vista político huir de la espiral es otra denuncia implícita en este caso todavía Nibaria no se atreve a poner el régimen cubano revolución cubana pero es una denuncia política implícita al régimen cubano cito conveniencias inconveniencias silenciadoras alineadoras usurpadoras de la libertad primaria del inocente compromiso aquel primero que se llamaba revolución fin de cita aunque va a ser el próximo texto en el que ella va a describir su propia experiencia en el régimen castrista huir de la espiral se centra en la expresión de sensaciones del exiliado el individuo que erra en soledad esperando algún suceso extraordinario que es la hora de su muerte con Nibaria Tejera con el texto de Nibaria Tejera espero la noche para soñarte revolución Nibaria llega a un momento de catarsis con respecto a su experiencia con la revolución con el régimen castrista espero no solo constituye una respuesta elaborada a la situación de Nibaria Tejera con respecto al régimen cubano sino que también hace referencia a todo abuso de poder poder de cualquier índole además del valor testimonial que tiene esta obra espero trasciende el concepto de narración tradicional al igual que los textos anteriores cuestiona la represión frente a la libertad de creación artística y esto es un elemento que unifica el conjunto de la obra Nibariana toda la producción de Nibaria Tejera constituye una única fuerza creativa donde el exilio representa el nexo y la palabra poética es el esqueleto en espero en espero la noche para soñarte revolución Nibaria se desnuda en palabras honestas y desesperadas aquí en esta cita de este libro una revolución se acaba con su primer fusilamiento Tejera critica la persecución que se llevó a cabo frente artistas intelectuales homosexuales y todo aquel que no estaba de acuerdo con las reglas del nuevo régimen en espero la noche para soñarte revolución el gobierno el régimen de Fidel Castro se percibe como una religión descrita desde el agnosticismo del artista y es la primera vez que Nibaria Tejera decide narrar literariamente su experiencia política la decisión de enfrentarse por primera vez en este libro parece que está relacionada directamente con un encuentro de poetas cubanos que se celebró en Madrid en noviembre de 1994 un acto que organizaba el ministerio de asuntos exteriores de España y que atrajo a un grupo importante de artistas cubanos tanto residentes en Cuba como fuera de ella y en este diálogo entre las dos orillas Nibaria no escatimó en palabras durante su lectura ella dijo cito esto no puede ser tan idílico aparentemente hablamos de un país en el que no sucede de nada estamos hablando de Cuba y aquí todos somos cubanos sin respiración nos han ido dejando los hechos mal llamados históricos ajenos a la historia del hombre sin respiración nos ha dejado la confusa trama que nos ha tocado vivir muchos son los críticos que han estudiado este texto críticos cubanos críticos franceses españoles este libro es el que explica el significado de París en su vida representa ese final de la trilogía cubana sobre la dictadura y el desarraigo el sueño de la revolución cubana de Nibaria Tejera se torna en la pesadilla del exilio y así lo refleja aquí en este libro la noche como refleja el título es el refugio del sol aquí en esta noche la autora se siente segura no feliz pero segura debido a la asociación vital entre el sol y la dictadura vemos como el personaje N en espero el personaje la protagonista se denomina N mayúscula prosigue el viaje de la niña canaria prosigue el viaje del hombre afrocubano y prosigue el viaje del exiliado moribundo en París todos ellos representan una colectividad que penetra en los vacíos del exilio y de nuevo esta obra no conlleva una trama tradicional el lector debe descifrar como en un en un museo frente a obras de arte expresionista en espero la noche para soñarte revolución Nibaria Tejera denuncia el régimen castrista en el que ella participó desde 1959 a 1965 tardará 40 años en hablar sobre esto y sin duda la experiencia política y la múltiple el múltiple confinamiento que experimentó Nibaria Tejera en su vida constituyen un rasgo inequívoco en su obra hablamos de política en esta charla hoy el barranco se remite a la dictadura franquista sonámbulo del sol desvela la cuba de Fulgencio Batista fuir la espiral expone la percepción vital del exiliado muerto en vida y finalmente en espero la noche para soñarte revolución se libera la voz narrativa del régimen de Fidel Castro con una palabra franca y desgarradora en esta entrevista de Belkis Cusamale esto es lo que afirma Nibaria Tejera es un libro denunciador de las dolorosas realidades provocadas por el poder y su demencia dictatorial apuntando es claro el caso cubano es también la ruptura a todos los niveles con el compromiso político de no importa qué índole es hora ya de liberarse de cualquier imposición dogmática el tiempo transcurrido desde la inocente entrega a una revolución política limitada como todas al cerrojazo del poder se ha vuelto denso viscoso y exiliador a esto nos referíamos al principio de la ponencia Nibaria Tejera no se ascribe a ninguna ideología política en particular pero sí su obra se caracteriza por una lucha y una resistencia una poética de resistencia frente a cualquier abuso de poder no quisiera finalizar sin hablar de algo que me parece muy importante sobre la figura de Nibaria Tejera Nibaria pagó un precio muy alto por mantenerse fiel a su noción de escritura un estilo alejado de narrativas comerciales de tendencias literarias de actualidad y ella falleció ahora hace cinco años falleció el 6 de enero del año 2016 con escasos recursos en su pequeño atelier de la avenida Jean Moulin en el distrito décimo catorce de París yo siempre me pregunté si a lo largo de su vida Nibaria hubiera decidido escribir una autobiografía comercial popular porque ella su vida fue increíble quizás no no hubiera padecido las dificultades económicas que tuvo a lo largo de su vida Nibaria se relacionó con varias de las figuras más reconocidas de la literatura y el arte del siglo XX si hubiera decidido publicar algún texto sobre su experiencia bajo Franco Batista Castro seguramente habría padecido menos necesidades económicas pero Nibaria nunca escribió una sola palabra con el propósito de vender libros aquí les voy a enseñar algunas fotos para que recuerden como la recuerdo yo a Nibaria esta foto en particular se la hice en su atelier en Jean Moulin en una de mis visitas hablábamos de la literatura como resistencia la literatura se convirtió en la única forma de resistencia política y vital en una existencia marcada por múltiples exilios les voy a mostrar algunas fotos más esta es Nibaria en su visita a Nueva York en el año 2008 cuando organizamos el primer congreso de la obra de Nibaria Tejera en Hunter College con el Instituto Cervantes su mirada era voy a hablarles un poco de la mirada de Nibaria Nibaria acercarse a ella no era tarea fácil ya se alejaba de los círculos sociales y en esta foto debo agradecerle al crítico y editor cubano Pío Serrano que también vino a ese congreso en el año 2008 ya que gracias a él pude contactar con Nibaria Tejera y establecer una relación que duró hasta su muerte por medio de este encuentro y de estas visitas que yo le hacía tuve acceso a sus publicaciones artículos y ensayos que tratan sobre su escritura sobre todo en la época de los años 70 que era difícil para mí de encontrar pero más que nada tuve el privilegio de escuchar a la propia Nibaria quiero mostrarles como no al artista zaragozano Antón González que vivían ellos como les dije antes en un modesto estudio cerca de la estación de metro de Alesia en París para aquellos que fueron a visitarlos y Nibaria decía yo soy torpe para las presentaciones admitía siempre y era imposible ignorar la intensa mirada de Nibaria algo que fue también devastador después de su muerte es la intensa relación que tenía con el pintor ella lo llamaba el pintor yo a veces pero no se llama Antón era el pintor era su nombre y eran inseparables hasta el punto su final fue también novelesco literario Antón acompañaba a Nibaria a todas partes incluso en el viaje final el pintor murió tan solo dos meses después de fallecer su escritora bueno entonces esta es una obra de Antón en el que refleja a Nibaria Tejera entonces quería comentar que el legado de Nibaria Tejera para finalizar radica en una dedicación absoluta a la palabra poética y a la resistencia a las normas impuestas ya sea en cuestión de política en cuestión de identidad en cuestión de literatura en general ella fue un modelo de integridad y resistió de la única manera posible que fue siendo fiel a su escritura en esta foto ven saliendo con Benoit Beril saliendo del Instituto Cervantes Benoit es el artista francés que les mencioné anteriormente que hizo una performance y utilizó la obra de Nibaria para su propia para su propio arte y les dejo con unas palabras finales que la propia Nibaria Tejera leyó durante este encuentro que tuvo lugar en Hunter y en el Instituto Cervantes en concreto leyó un pequeño texto en el Cervantes el 8 de marzo del 2008 y esto es lo que dice pienso que sustancialmente solo el tiempo podrá valorar una obra y descubrir si de manera sutil o brutal las exigencias que engendra la voluntad de escribir su secreto desarrollo las necesidades intrínsecas que labran su estilo por su obstinada manera de apartarse de los lugares comunes dejaron huella de innovación y yo estoy convencida que Nibaria hizo eso y que todavía tenemos mucho camino para recuperar y valorar la obra Nibariana esperemos Iraida organizar otro congreso e invitar a todos los críticos Nibarianos muy bien muchas gracias a todos y ahora vamos a discutir y a charlar chau